¡Apagado sin agua! Después de 5 días de incendios, los bomberos lograron controlar las llamas en el Valle de Calamuchita. Desde anoche hay guardia de cenizas, mientras siguen esperando las precipitaciones. Quedan focos activos en Traslasierra. ¡Hacen la diferencia! Desde el próximo lunes, el boleto de los colectivos diferenciales aumentará de 3 a 4 pesos con 50 para quienes pagan con cospeles. Con tarjeta costará 4 pesos. Por otra parte, la semana que viene, llega al Consejo un proyecto del Intendente que prevé un aumento en las tarifas de taxis y remises. Juez sin causa. A raíz de la prescripción, por el paso del tiempo, sobresayeron al líder del Frente Cívico en la causa por supuesta defraudación. En la denuncia presentada por un exfuncionario de la Zotista, se lo acusaba de ejercer la abogacía, mientras tenía un cargo en la dirección de vialidad. Se blanqueó poco. La presidenta Cristina Kirchner anunció que se declararon bienes y dinero por una cifra equivalente a 4.300 millones de dólares. Es sólo el 3% de lo que los argentinos tienen fuera del sistema financiero. Luz y fuerza a la carga. El gremio de los empleados de EPEC anticipó que pedirá un aumento salarial. Por otro lado, el sindicato anticipó que insistirá con el reclamo por el retroactivo a los jubilados. Fuera de pista, el campeón olímpico de ciclismo, Walter Pérez, denunció que fue detenido y golpeado por efectivo de gendarmería en una autopista del Gran Buenos Aires. Estaba entrenando junto a otros 70 pedalistas en una vía donde están prohibidas las bicicletas. Vigilia Celeste y Blanca. A las 9 de la mañana comienza la venta de entradas en Rosario para el partido entre Argentina y Brasil. Desde hace varios días hay fanáticos acampando para conseguir su lugar en el estadio. Maradona todavía no definió quién acompañará a Messi en ataque. A las 9 de la mañana comienza la venta de entradas en Rosario para el partido entre Argentina y Brasil.